El salón de audiencias de la zarzuela volvió a ser el escenario, un año más, del discurso navideño de Felipe VI. Pero, más allá del contenido, muchos se fijaron en la fotografía que se podía ver a espaldas del rey. Este año, el mensaje o va claramente dirigido a los más jóvenes. Este año, tenía una clara protagonista, la princesa Leonor. La fotografía mostraba una imagen de la princesa de Asturias con su padre en el Instituto Cervantes, que fue tomada el pasado 12 de octubre, cuando la niña leyó el primer artículo de la Constitución Española en la sede del Instituto Cervantes. Ese día, la expectación en torno a la primogénita fue enorme, pero su primer discurso público ya se venía gestando a lo largo de todo 2018, 12 meses en los que Leonor ha empezado a adquirir un enorme protagonismo en la institución. Esa presencia institucional comenzó en enero, cuando Felipe VI le impuso a su hija el tuizón de oro y habló de sus obligaciones como futura reina en el discurso. Leonor, todas las acciones de tu vida deberán guiarse por la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad. Por la capacidad de renuncia y de sacrificio, por el permanente espíritu de superación, y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo, dijo el monarca en su discurso. Desde ese momento, la niña empezó a cobrar importancia en los actos, algo que también se tradujo en una mayor presencia en los premios Princesa de Asturias o en las imágenes de las vacaciones veraniegas. El gesto de la primogénita real hacia la reina Sofía en la misa de Pascua la convirtió en estrella involuntaria del rifirrate entre la reina Emérita y la reina Leticia. Sin embargo, no todo el protagonismo de Leonor en este 2018 ha sido el deseado. Sin embargo, el discurso del 12 de octubre y varios momentos más enmendaron ese otro gesto menos agradable y han convertido a la princesa en una de las grandes protagonistas del año, un protagonismo que se ha visto traducido en una simbólica fotografía.